¡Suscríbete al canal! Te aprendí a amar, fueron bellos los momentos Fuiste tú quien me enseñó a soñar, he creído en tus palabras He vivido para ti, amor, me he entregado por completo Tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Quiero no, y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perseguí Han pasado ya los años, desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos Fuiste tú quien me enseñó a soñar, he creído en tus palabras He vivido para ti, amor, me he entregado por completo Tuyo es todo mi corazón Amarte es todo mi corazón, sin ti, amor, me he entregado por completo Amarte es un deleite, no fue cosa de ayer El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perseguí Para siempre me perseguí Gracias por ver el video.